Hola, buenos días, soy Aldo Colantonio, estuvimos con el grupo Vintage Córdoba, es un grupo de amigos nada más, estamos en el WhatsApp, todos pertenecemos a la Asociación Corobesa de Autos Avantivos, pero lo hicimos como amistad, un grupo de autos vintage, que son hasta el año 31. Tuvimos la suerte de ser invitados por el museo del estadio, el Kempes, y vinimos esta mañana, estuvimos allí a participar, ver las instalaciones, las lindas cosas que hay en el museo, están muy agradables para ir, pasamos un rato hermoso, y hemos tenido la gran suerte, yo diría de muchísimos años, no sé cuántos, de juntar 40 autos vintage. La idea de esto arrancó porque el auto vintage es un auto, diría el presidente del club, de tiro corto, son autos para andar no a distancias muy largas, entonces queríamos hacer algo lindo, que pudiéramos salir a disfrutar del vehículo, hacer un paseo, y se dio de hacer el grupo vintage, y salió bárbaro, porque sin querer, se han anotado, tenemos ya 122 miembros de todo el país, y donde, bueno, la mayoría de la gente ha querido venir a participar y anotarse, a sacar el auto, a dar la vuelta, que la verdad hacía mucho que no lo hacían. El año 19 en adelante, o sea, hay coches con más de 100 años, tenemos gente que ha venido de Colonia Carolla, Jesús María, Villa Allende, La Calera, Río Segundo, Tanti, y no quiero equivocarme si no falta de algún otro lugar que me perdonen, pero la verdad que ha sido una convocatoria hermosa, a la cual yo agradezco a todos los participantes, porque cada uno de ellos ha traído su auto de la manera más impecable y hermosa posible. La reunión fue en Avenida Rafael Núñez, antes de llegar a la Mujer Urbana, porque era el lugar más cómodo para luego bajar y entrar al Museo del Kempes. Allí estuvimos a las 9 de la mañana, y empezaron a llegar los autos, de manera increíble, porque nunca pensé que iba a haber tanta cantidad, y bueno, empezamos a acumularnos ahí, y alrededor de las 10 aproximadamente, nos vinimos hasta el museo. Un placer para todos nosotros, la Agencia Córdoba Deporte, para sus universidades, para todos los que trabajamos aquí, que ustedes estén visitándonos. Es una visita bastante particular, este grupo vintage de autos antiguos, que se hace presente y que... Pudimos entrar al estadio, dimos una vuelta, en la Vuelta Olímpica, con los autos alrededor del estadio, internamente, alrededor de la cancha. La vueltita que dimos adentro del estadio, con los autos, no estaba prevista. ¿Por qué? Porque eran muchos autos, 40 autos para salir, acomodarnos y dar la vuelta. Y va a ser medio complicado, pero lo aceptaron la gente del museo, muy gentilmente, a quien les agradecemos realmente. Y bueno, todos nos dimos el gran gusto de dar la vuelta olímpica allá adentro. Para venirnos a estacionar en el Parque del Kempes, entrando por la zona norte, para ya poder hacer una exposición estática, que es la que estamos realizando en este momento. Con mucho público, mucha gente, y todos muy contentos, porque la verdad, hacía años que nos juntábamos el espíritu de estos cochecitos tan viejos, ¿no?